Unos cuantos días de que termine este sexenio de terror en salud. Miles de mexicanos han perdido la vida de manera prematura o han quedado con discapacidad por un gobierno negligente en materia de salud. Ha sido documentado por sus propias encuestas que más de la mitad de los mexicanos y más los más pobres han duplicado su gasto en salud por falta de medicamentos. Hemos sido testigos de cómo los padres de familia paran el aeropuerto porque no hay medicamentos para los niños con cáncer. Hemos visto también cómo en las medidas de desesperación este gobierno ha recurrido desde primero dejarle a Hacienda esa responsabilidad para la compra y distribución de medicamentos. Después hemos visto cómo le cargó al Insabi, una institución que tuvo muerte prematura por su ineficacia, también por causar dolor y muerte a los mexicanos. Después la contratación desde el 2009 por una agencia internacional, por la UNOPS, habiendo cambiado la ley de adquisiciones para hacerlo de manera discrecional y falló también. Después vemos cómo ahora con Virmex y la megafarmacia el presidente sigue desesperado por hacer algo que es simple, no han aprendido, que no han aprendido. Los mexicanos hoy no tienen medicamentos, los mexicanos hoy con diabetes, los mexicanos con hipertensión, todos aquellos pacientes que tienen necesidad de medicamentos de manera regular por enfermedades crónicas degenerativas o aquellos que tienen mucho dolor siguen sin ser atendidos. No es una cantidad menor de la que estamos hablando. Estamos hablando de un poco más de 120 mil millones de pesos por año. Es decir, este gobierno ha gastado una gran cantidad del recurso y del patrimonio de los mexicanos para que al final más de 50 millones de recetas se queden sin surtir y los medicamentos tengan que ir a conseguir los mexicanos a través de su bolsillo en las farmacias privadas. Por eso es que en el Partido Acción Nacional estamos presentando hoy una iniciativa de ley para modificar la ley de adquisiciones, que no vuelva a ocurrir que el gobierno de manera discrecional asigne de manera directa la compra a laboratorios chinos, por ejemplo, o a laboratorios pakistanís y que no surten los medicamentos en México o llegan con letreros que no son en español y que no se les puede dar el debido seguimiento. Estamos proponiendo una ley para cambiar la ley de adquisiciones y que solamente pueda haber excepciones de que no se busque en el mercado mexicano donde tenemos laboratorios nacionales e internacionales capaces de dar tanto el surtimiento de medicamentos como su distribución con agencias profesionales y que solamente en estados de emergencia pueda hacerse de manera exceptuada. Y en estos estados de emergencia, como ocurrió en México con el caso de la pandemia, que el presidente y sus secuaces empezaron a buscar medicamentos de cualquier otro lado que nunca llegaron, comprando medicamentos al doble o al triple bajo un esquema de francamente corrupción y sin que la Auditoría Superior de la Federación pudiera auditarlos. Esta ley estamos poniendo las reformas para que solamente se pueda hacer cuando se declara una emergencia sanitaria y que en el caso de que haya emergencia sanitaria, aún en esos términos, se haga con aquellos países con los cuales tengamos pactos perfectamente definidos y que este mecanismo de licitación sea auditado tanto por la Secretaría de Educación Pública como por la Auditoría Superior de la Federación. Deberá haber una investigación de mercado que acredite la idoneidad, la capacidad y las mejores condiciones de contratación con dichos organismos, y no como ocurrió con la UNOPS, que en teoría hicimos una mega licitación y no se pudo surtir ni siquiera el 50%. A la fecha, Virmex hace una licitación y ni siquiera puede llegar al 40% de la meta. Y estas licitaciones siempre terminan para la corrupción en asignaciones directas. Ocho de cada diez contratos que han hecho en medicamentos son asignaciones directas, comprando mucho más caro y al final sigue sin llegar a los ciudadanos. También estamos solicitando que aún en las etapas de emergencia, primero se valore el empleo de los recursos humanos del país y la adquisición y arrendamientos cuente con un porcentaje nacional indicado por el artículo 28 de la fracción primera. La otra cosa que estamos proponiendo en esta reforma de la ley es que en el caso de que se hagan este tipo de adquisiciones, tengan registro sanitario por obligación y no como hoy está ocurriendo, que están comprando la mayoría hoy de medicamentos sin registro sanitario emitido por una autoridad sanitaria, ya sea mexicana o una certificada internacional, como ocurrió recientemente con compras que hizo Bilmex, que llegó el producto chino y evidentemente no cumplió los estándares que se estaban solicitando. Ocupamos que estos registros sanitarios cuenten con la calidad, con la caducidad y que cumplan con la regulación en materia suficiente. Por último, para que no haya estos retrasos, estamos poniendo en la ley que si una dependencia compra, pero al final no le cumplen porque no hizo las cosas como debe de ser, tenga la responsabilidad penal, administrativa o a la que diera lugar si es que no cumplen con esta corresponsabilidad. No pueden decir, pues le pedí a la UNOPS pero no me entregó, ahora yo qué hago, voy a empezarlo a hacer, porque cada vez que un medicamento no es entregado, la salud es denegada de manera clara. También estamos pidiendo que si va a haber estos mecanismos de excepción cuando haya pandemias, la Secretaría de la Función Pública presente un informe que determina qué bienes se adquirieron o qué servicios se adquirieron con estos organismos internacionales. El último tema es que el surtimiento y la distribución deba ser por agencias profesionales y estamos pidiendo que sean supervisados por un comité de testigos sociales del abasto de medicamentos para que no diga el presidente de la mañanera que hay surtimiento cuando sabemos que hay millones de recetas por día que no se surten. De forma tal que este comité de testigos sociales lo hagan pacientes usuarios, si son pacientes con cáncer, familiares de los niños con cáncer, de las mujeres con cáncer y también profesionales de la salud, si no llegan los dispositivos adecuados, que también sean estos testigos sociales los que digan si están llegando o no las cosas. Que no sea solamente la voz del gobierno que con esta dictadura sanitaria pretende mañana por mañana engañar al pueblo de México y decir que hay surtimiento. Los integrantes de los testigos sociales sí podrán tener acceso a los contratos, no como ha ocurrido hasta hoy, que por motivos de seguridad nacional no pueden revisarse los contratos hasta dentro de cinco años. Eso se llama corrupción franca, porque si se gasta el dinero, si se compra más caro y no se puede supervisar cuánto medicamento se compró, cuándo iba a llegar, en qué condiciones llegó y por qué no se ejerció, bueno, pues lo que tenemos hoy es el sufrimiento del pueblo mexicano. Invitamos a nuestros compañeros y compañeras legisladores a que el mecanismo de compra, de adquisición, solamente sea exceptuado cuando hay una emergencia sanitaria dictada por el Consejo de Salud General y que haya todos los mecanismos de control para que primero se privilegie, como ha ocurrido también en esta época, la planta mexicana, los recursos mexicanos, la industria nacional, la industria internacional con plantas en México para que tengamos medicamentos de calidad a tiempo cuando lo necesite el paciente. Es cuanto. Muchas gracias. ¿Si hubiera alguna pregunta? No hay preguntas. Muchas gracias. Gracias.